Bueno, Colito, la prisión preventiva de ayer creo también detuvieron en la tarde a la madre, a la madre que era un poco también el pedido de los familiares, ¿no? Buen día para vos, buen día para todos. Hoy se dictó la prisión preventiva para estas dos personas, pareja y hermana de la pareja, de Mónica Quino, que está desaparecida del 5 de mayo. Hoy se cumplen 12 días de la desaparición. Vamos a escuchar a Marel, quien es el abogado de la familia, que se quiere convertir en querellantes justamente de la causa, que están pidiendo justamente eso. Y también la fiscal de Río Ayala, que habla y da algunos detalles justamente de por qué están detenidos estas dos personas, que hasta ahora sería por facilitamiento a la prostitución y no están hasta ahora, ¿no? No están siendo investigados por la desaparición de Mónica Quino, pero lo escuchamos. Están sospechados de, no la desaparición de Mónica, pero sí de generarle maltratos y de facilitarle la prostitución ajena. ¿Cuál es la imputación, doctor? Facilitación de la prostitución ajena. ¿Con qué elementos cuentan? Bueno, con testimonios de chicas que se dedicaban a la prostitución, que eran, digamos, trabajadoras sexuales, y algunos elementos probatorios que se dieron en el marco de un allanamiento que hicieron en el domicilio. Y bueno, esos son los elementos principales. ¿La mamá de los Pérez? La suegra de... La mamá de los Pérez. La mamá de los Pérez, ahora sí. Bueno, va a seguir detenida y está... Seguramente en las próximas horas se le van a leer las imputaciones, los derechos, y seguramente posterior se le va a hacer una audiencia imputativa y de presión preventiva. ¿Con qué elementos fue detenido? ¿Se lo sospecha de qué? De que también colaboraba con Hugo Pérez y con Mario Pérez en la facilitación de la prostitución. Hay muchas cosas que se desprenden de la situación de Mónica. Yo planteé rápidamente en la audiencia tres hipótesis. Podemos hablar de más hipótesis, podemos circunscribir a dos, pero mencioné, creo que podría estar escondida, que podría estar secuestrada o podría estar muerta. Insisto, podemos hablar de más hipótesis o reducirlas, pero lo cierto es que la situación en la que ella estaba era una situación de extrema vulnerabilidad. Ya pensar que ella podría estar hoy escondida, por qué se podría esconder una mamá que tiene cuatro hijos y que, esto también lo digo porque no hay controversia, ella vivía pura y inclusivamente para sus hijos. Iba a la escuela, los traía, se ocupaba de ellos, estaba presente en todos los momentos de la vida de sus hijos entonces. ¿Por qué se iría de su casa y dejaría a sus hijos? Bueno, porque vivía un contexto de violencia terrible. Esto suponiendo, esto no es más que una suposición, ¿no?, de que está escondida. Si está secuestrada, sabemos el grado de vulnerabilidad y la terrible probabilidad que sufran las mujeres que trabajan sexualmente, sobre todo cuando son víctimas de explotación sexual, de que esto les pase, de que sean vendidas a una red o de que sean captadas por alguna red. Bueno, todas estas circunstancias y en parte la desaparición de ellas tiene que ver con todo esto.